PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal, amigas, amigues, amigos? Bienvenidas a este programa PES EN EL SURCO Estamos aquí de regreso con Oliver Frohling y Nayeli Tello Y Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Oli, un poco ahí carrereada El público debe saber que a veces corremos para hablar para otro Con tal de hacer este programa con mucho cariño Pero bueno, todas las carreras valen la pena Cuando tenemos un invitado como el que vamos a tener el día de hoy Amigo de esta casa Pero bueno, ¿qué tal que nos vas presentando, Oli? Todas las carreras valen la pena cuando tenemos un invitado Como el que tenemos el día de hoy Que es amigo ya de este programa Y bueno, además el público seguramente O mucha gente del público lo conoce Por alguno de sus muchísimos libros que ha publicado Él es Francisco López Bárcenas Originario de Santa Rosa Caxlahuaca Una comunidad en la mixteca Él es articulista en La Jornada Profesor, investigador En el Colegio de San Luis actualmente Y bueno, Pancho coordinó un libro Que es sobre el que vamos a estar hablando en esta ocasión Que se llama Indigenismo, violencia y despojo Entre la lucha por la autonomía indígena Y el acoso neoliberal Tenemos muchas preguntas para Pancho Pero antes de lanzarle el primer zarpazo Pues le vamos a dar la bienvenida Pancho, ¿cómo estás? Hola Nayeli Hola Orbe Pues muy buenas tardes Pues muy contento Doblemente contento Por el libro, como dices Y por el gusto de estar otra vez ahí con ustedes Y con su público, obviamente El gusto siempre es nuestro, Pancho De tenerte aquí De poder escuchar tu palabra Tus reflexiones Y bueno, ahora a través de ti Reflexiones de otras personas Que han escrito en este libro Indigenismo, violencia y despojo Que se presentó recientemente Y bueno, tuve la posibilidad de mirar ahí Tu presentación Y quisiera traer algunos elementos De esta presentación O del marco de esta presentación Que planteaba Luis Hernández Navarro Que además vale decirle a quienes nos están escuchando Que es autor en este libro De un artículo que se llama Neoindigenismo y 4T Pero en la presentación Él decía Bueno, el marco, ¿no? Como de este libro Que ve la luz de este libro Tiene que ver con El desembarco zapatista En Europa, ¿no? Que se dio precisamente el 22 de junio Que fue el día en que se presentó el libro También ese mismo día Se da la confirmación De la muerte de Tomás Rojo De la tribu Yaqui Y bueno, pues también Que creo que es una parte central Del libro, ¿no? El año de la masacre De lo que sucedió En San Mateo del Mar Entonces es un libro Que simbólicamente tiene Pues tiene mucho peso, ¿no? Y tiene contenidos muy interesantes De los que vamos a estar hablando A continuación Pero nos gustaría, Pancho, también Que nos compartieras un poquito ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿No? ¿Qué es lo que te dice Hay que hacerlo? Y estas son las personas Que me gustaría que escribieran ¿No? Para este material Además de Luis Luis Hernández Navarro Pues también Está Pedro Matías Emanuel Gómez Martínez Diana Manso Irma Pineda ¿No? Santiago Entonces, ¿qué es, Pancho Lo que te motiva A hacer un llamado A este libro? Mira, este Fue muy difícil Porque Pues en realidad Nosotros no pensábamos Escribir un libro O nadie Pero Hace un año exactamente El 21 de De junio Sucedió En En San Mateo del Mar En la Comunidad de Guasantlán Una masacre De la que Casi no se habló Y Y lo que se habló Fue para decir Que se mataban Porque eran Este Pues gente Que no respetaba la ley Que se regía Por sus Y costumbres Que había muchos Intereses Entre ellos O sea Toda la culpa Era de De San Mateo del Mar Por estarse matando Entre ellos Casi Se decía Pues son unos salvajes No le den caso O sea Esa fue la versión Que se difundió Y La verdad Es que a mí Me impactó mucho Desde las primeras Fotos que vi Que se comenzaron A circular Por Por las redes Yo le preguntaba A algunos Amigos Algunas amigas Del Istmo Que si era cierto La verdad es que yo creía Que era una broma Este Había Cuerpos De hombres De mujeres Calcinados Había Cuerpos De Hombres Este Pues Reventados Prácticamente A ladrillazos Había una hazaña fuerte Ahí Ahí estaban los ladrillos Ensangretados Yo no creía Que eso hubiera sido Realidad Lamentablemente Me decían que sí Que eso estaba pasando Y También Otra cosa Que complementaba Esto Es que ahí Estaba la policía Estatal Hacía como Tres, cuatro días Que estaba ahí La policía Estatal Ahí estaba La guardia Nacional Y nadie Ninguna Intervino Después Se supo Que desde La secretaría De gobierno Les dieron Orden De que no Intervinieran Entonces Este Nos Preguntábamos Cómo Cómo Pasaba esto Y nadie Decía nada Y comenzamos A Pues a Platicar Sobre En realidad Pensábamos Escribir solamente Es por San Mateo del Mar Y sobre el Istmo En general Después Y después A Oaxaca Y después Dijimos No Hay que hacer Una cosa Este Más nacional Porque Pues lo que Pasaba ahí Pues estaba pasando En otros lugares También No Este Que es un poco El título Del libro No Lo que pasaba En San Mateo Del Mar Era un Indigenismo Que No había Cambiado Que A pesar del Cambio de gobierno Y de que se dijo Que iba a haber Transformaciones Seguía siendo el mismo Lo que se hablaba De la violencia Era la misma De San Mateo Con otros lugares Luis hacía mención En la presentación Del libro De esto que ya Mencionabas Las Agresiones A la Tribu Yaquino La muerte De Tomás Rojo Valencia Pero también De otros líderes Desapariciones De las que nadie Habla Este Y bueno Ahora que estamos Hablando de Oaxaca Podemos decir Que en Oaxaca Pues está La desaparición De esta activista Mexicana Nochistlán Que no aparece Este Están los muertos De Que defienden El río verde En contra De la posible Este Construcción De una presa De una presa En la costa El paso De la reina O sea Es una situación Muy similar En todos lados Y en eso Pues detrás de ello Lo que veíamos Es que había Muchos intereses De avanzar En un modelo De desarrollo Que los pueblos No quieren Porque los Excluye Básicamente En eso Pensamos Este Fue Un poco Difícil Muchos Hablábamos Pero muchos No 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 Se atrevían A decir Su palabra También Hay que decirlo Este Hubo Posibilidades Yo vi Posibilidades De que Fue un libro Más grande Muchos dijeron No Pues nosotros Ahí no nos metemos Este Cosas de esas ¿No? Lo cual Creo yo Que es Muy importante Decir Que los testimonios Sobre todo Los testimonios De Oaxaca Los de Pedro Matías Sobre Con su texto De las masacas Oaxaca Y sus masacres Es fuerte Y el texto De De Diana Manso Sobre la matanza En San Mateo Pues son muy fuertes ¿No? Si la verdad Es que si son Digamos hechos Muy Preocupantes Me acuerdo mucho De cuando salió La noticia Hace un año De esta masacre ¿No? Y mi Mi reacción Fue muy similar Y También está interesante Como enmarcas Eso En básicamente Una continuidad De política ¿No? Aunque se habla Mucho De la Cuarta Transformación Un nuevo Gobierno Pero parece Que hay Más Continuidades Que rupturas ¿No? Ciertamente Cuando se trata Del modelo De desarrollo Y de la Relación Gobierno Y pueblos Indígenas ¿Tú crees Que eso Va a seguir Así En los próximos Tres años O hay Como El potencial De cambiar Esto Que hay Algunos Cambios De algunos Más Mira Yo Lamentablemente Creo Que va A suceder Ahí En el libro Hacemos Un recuento De 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 bien en la revolución, sí, por los, sobre todo con Lázaro Cárdenas, 1940. En esa época se, se crearon muchas de las instituciones que todavía tenemos, este, se creó el INA, se creó la ENA, se creó el INI, que después pasó a CDI, ahora pasó a INPI, y, pero en esencia lo mismo, y, bueno, el gran problema que hay aquí es que, con este gobierno, desde, ustedes recordarán del primero en el 2006, luego en el 2012, este, que fueron las dos fechas anteriores en que él intentó llegar al gobierno y no pudo, en ese tiempo se fue trabajando mucho una idea de cambio en las políticas indigenistas. Llega y, y lo primero que vemos es una ceremonia, ¿no? A la que hace referencia Luis Hernán Navarro, que nos recuerda los peores, o los mejores, no sé cómo se puede decir, tiempos del priismo, ¿no? Un indigenismo folclorizado, ¿no? Este, que ya nos decía mucho, que ya nos decía mucho, y, este, en el discurso también de, en ese mismo evento, no, ya no habla de indígenas, habla de pobres, este, de, ya no se habla de derechos, se habla de políticas institucionales, asistenciales, y después vemos cosas dramáticas como que, como que se disminuya muy significativamente el presupuesto. Este gobierno ha reducido a, le ha quitado casi el setenta por ciento del, del presupuesto indigenista, es decir, aunque haya políticas asistenciales, son menores que lo que hacían los gobiernos panistas y priistas antes, ¿no? Eh, pero cuando uno ve, como eh, que los megaproyectos siguen, que sembrando vida, lo que pide son parcelas individuales, sabiendo que la, los ejidos y las comunidades son colectivas, todo ese tipo de políticas, pues, hacen ver que hay un indigenismo, eh, muy pujante ahí, este, encubierto por algunos compañeros indígenas, que en algún tiempo, pues, este, fueron defensores de los derechos, y que ahora, lamentablemente, en, en, ocupando espacios gubernamentales, pues, se han quedado mudos, yo no sé si ciegos también, pero mudos, evidentemente, que se han quedado, es, no dicen nada, ni para bien, ni para mal, eso es gravísimo, alguna vez, el, el mismo, el mismo, lo voy a decir así, porque lo dijo él, Mardonio Carballo, que está en Culturas Populares, me preguntaban que qué hacía él ahí, y él dijo, yo soy un florero, este, o sea, que estaba ahí adornando a la administración federal, pero él por lo menos es un florero, los otros, este, son flores que se han secado completamente, y que ya no, no, no son, no, no sirven ni, ni, ni de florero, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que no tenemos, este, desde el gobierno no hay que esperar cambios, yo no sé cómo va a reaccionar la, la, este, los movimientos, hay unos movimientos fuertes, otros débiles, hay muchos regionales, ¿no? En Oaxaca tenemos, este, el Frente en Defensa de los Territorios, que normalmente se, o, o, les ha tocado enfrentar los proyectos mineros, les ha tocado enfrentar los proyectos de represas, la contaminación de los ríos, pero, eh, tenemos otros, en Puebla tenemos el Quillatlali, en, en el Bajío tenemos, otros en, en defensa del río San Pedro, tenemos varios, eh, pero están, yo los veo muy, muy clavados, defendiendo, ahora sí, que sus espacios propios, yo no sé si van a poder, este, salir de, de ahí, este, conjuntarse con otros, hacer presión para que, este, pues, para que cambien las políticas, tenemos un Congreso Nacional Indígena, muy ligado al zapatismo, que ahora su interés está en, en el, en el viaje de los zapatistas a Europa, ¿no? Entonces, este, pues, veo un movimiento disperso y con agendas diversas también. Entonces, este, pues, ese es el problema que tenemos, y, si no hay, este, espacio para que conjunten, este, pues, va a ser difícil incidir en este tipo de políticas, según lo que estoy viendo. Sí, parece, no muy alentador el escenario, ¿no? Vamos a una pequeña causa, pausa musical, y ahorita regresamos aquí charlando con Pancho Bárcenas sobre un libro muy importante. ¡Gracias! 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 Al cielo Con todo Y que es parte de este sueño Si aprendimos A rezar Hoy es el momento Para enterrar Para siempre la vergüenza No es tiempo De morir Ante el embate De ideas Que envenenan Nuestra sangre Somos pueblo Y tendremos fortaleza Para hacer De nuestra vida La alegría Si hay cobardes Que a traición Nos asesinan Sabremos descubrirlos A buen tiempo Se agazapan En membretes Inlombrables Cual lenguaje De puñales De conquista No es posible Entender Que fue un encuentro Y encubrir Así la cruel conquista Nuestras carnes También nuestras montañas Son testigos De la bestia Que asesina No te espantes Niño Y acércate Al regazo De un terrible ser Que no abandona La esperanza De escribir Hacia un futuro Y así lograr Un pueblo Sin cadenas Si lograron Lo que les gusta Su lenguaje Por fortuna Se ha quedado Haremos de él Otra arma De defensa Corre Grita Mata Si es necesario Fue la última carta Es la existencia No olvides Que ya somos Cientos de millones Que al estar juntos Somos fuerza De ciclones Mira atrás Y mira Pa' delante La experiencia Germina Nuevos sueños El coraje Guárdalo Siempre Contigo Habrá tiempo Que puedas Expulsarlo Ver espacio No aspires Ver infecciones Al fin Y al cabo Así somos Los humanos Piensa bien Que tenemos Los valores Que los viejos Mano bien Nos han legado Ve despacio No aspires Perfecciones Al fin Y al cabo Así somos Los humanos Piensa bien Que tenemos Los valores Que los viejos Mal o bien Nos han legado Mira atrás Y mira Pa' delante La experiencia Germina Nuevos sueños Que el futuro Está Diseñado Con tu sacrificio Y con tus ganas De ser un nuevo Ciudadano Mira Respeta Por favor La experiencia De los abuelos Las abuelitas Que dieron Todo Porque tú Ahora Pues seguimos Aquí en esta Conversación Con Francisco López Bárcenas Coordinador Del libro Indigenismo Violencia Y despojo Entre la lucha Por la autonomía Indígena Y el acoso Neoliberal Y me gustaría Mucho Pancho Anoche Estaba Leyendo Este libro Y en particular El artículo Que tú Que tú Escribiste Que se titula El gobierno De la 4T Y los pueblos Indígenas A mí me pareció Un artículo Me parece Que es un artículo Imprescindible Porque narra Digamos Esa relación Desde el primer día Este Básicamente De gobierno De Andrés Manuel Cuando va En distintas No sé Cómo nombrarle Representaciones De pueblos indígenas Y le dan El bastón de mando Hasta básicamente Pues lo más actual ¿No? Y ahí Pancho Haces una afirmación Que también la hacías En la presentación Que a mí Me parece Muy potente ¿No? Quizá no sorprendente Pero creo que pocas personas Lo dirían Con la claridad Con la que tú Lo Con la que tú Lo dices ¿No? Y me gustaría un poco Que pudieras Hablarnos al respecto Y ahí Tú dices El ejército Solo ha usado Sus armas Contra los pueblos indígenas ¿No? La fuerza aérea La fuerza aérea Sí La fuerza aérea Pero por otro lado Tenemos también El artículo De Pedro Matías Que se titula Oaxaca Y sus masacres ¿No? Y que también Es una historia De mucha violencia ¿No? Entonces Pancho Nárranos un poco Como esta relación Violencia Pueblos indígenas Que están narrando Estos dos artículos De este libro Sí Bueno, mira Como bien dices Mi artículo Comienza Desde el primer día En que Andrés Manuel Toma Toma Posesión Y pues Hasta donde pude Avanzar En lo que iba Debo decir Que la mayoría Son puentes Oficiales No No Para que no me anden Acusando De que De que soy Un crítico Sin bases ¿No? El discurso De Andrés Manuel Los discursos De Adelco Regino Montes Hablando De que ahora Sí se van A atender A las comunidades ¿No? Como antes Que se va a aumentar El presupuesto 300% Que se les va A dar Para que los manejen Directamente ¿No? Y Y el discurso También Cuando no se da Eso ¿No? Son discursos De ellos El discurso De la ONU Diciendo Que Que Las Este Las consultas En el En el Istmo En Yucatán Para el Tren Maya No O sea Fueron conforme A derecho ¿No? Un señor Un Maya Diciendo Bueno yo fui A hacer la ceremonia Porque el INPI Me dio 30 mil pesos Este Ahí está Eso ¿No? Eso Yo Yo Creo que Bueno lo pongo ahí Me hace muy grave Pues en un gobierno De cambio Que siga Haciendo esas políticas Y que los Los cambios Que hay Porque si hay cambios Hay que decirlo Pues son para empeorar La situación Y Y también El discurso Del Del presidente De la república En Su visita Que hace A A los pueblos Mayos A los pueblos Lloremes A los pueblos Yumanos En el norte Noroeste Del país Diciendo Ahora sí Los vamos a atender Ahora sí Los vamos a atender Y los vamos a atender Como se les atendía En los setentas Y yo me quedé Con los pelos De punta Porque en los setentas La La El asunto De las políticas Indigenistas Eran Las Políticas Cuando no se hablaba De derechos Indígenas Primero Y segundo Pues sí Cuando el auge Del indigenismo Mexicano ¿No? Entonces Todo eso Pues uno lo va viendo Y va Pues más o menos Entendiendo Por dónde va el asunto Ahora Estas políticas Generalmente Traen Tras de sí Este Una violencia Como he dicho Yo Yo narro ahí Como después de la revolución Mientras están Implementando El indigenismo Pues se mueren Matan a muchas gentes Líderes Importantes Regionales Primo Tapia Entre los purepechas Por ejemplo Los alacranes Comunistas En En Durango Que era Si eran un grupo De indígenas Común Pues que Particían al partido Comunista Y así voy Narrando Este Pues gente Que la fueron Masacrando Asesinando Desapareciendo Porque no eran Conforme al régimen Y de ahí paso A eso que tú dices Este Yo ese dato No lo busqué Como tal El de la fuerza aérea Me fue brincando Y cuando ya los tenía Todos dije Ah caray Pues aquí La fuerza aérea Solo Ha usado Sus armas En contra De los indígenas Este Lo digo 1927 Masacran A los yaquis Cuando ya se habían Rendido los yaquis Porque si Los yaquis Van a la revolución Pero ellos Entran en conflicto Con Álvaro Obregón General de la revolución Y un día Y un día los secuestran Hay que No lo digo Si lo digo Así en el libro No lo he dicho Así públicamente Pero los secuestran Porque no les ha pagado No les ha devengado Sus derechos Que le correspondían Como ejército ¿No? Este Y los secuestran Para que les pague Promete que los van a pagar Y lo que hacen es Pues mandar a la fuerza aérea Para que los masacren Ya Ya con Ya no estando en hierro Muchos años después Este En la región Triqui 1957 Masacran La comunidad De Cruz Chiquita Y el asunto Ahí es Que Este Un teniente Teniente Palos Estaba con Con la partida militar En Copala Y este Se dedicaba A venderles armas A los triquis Él Y después Él mismo Se las decomisaba Y se las volvía A vender a otros triquis Y Y hasta que Se cansaron Y pues Lo emboscaron Lo mataron Y en respuesta El ejército Masacra La comunidad De Cruz Chiquita 1957 Los 60 Los totonacos En Veracruz En 1994 Pues Todos sabemos Los mayas Rebeldes Del ejército Zapatista Liberación Nacional Pero no conozco Otros datos En donde la fuerza aérea Haya usado Sus Sus Este Sus armas ¿No? Contra un enemigo Externo Que para eso era Este Contra una rebelión Importante No, no, no lo conozco La verdad Este Eso me llama mucho La atención Y con Oaxaca Bueno El El texto Pedro Matías No tiene desperdicio Desde el título No tiene desperdicio ¿No? Porque Ahí Ahí Lo que dice Lo que dice Este Pedro Matías Es que desde Jesús Martínez Álvarez Pasando por Eladio Ramírez López Pasando por Deodoro Carrasco Altamirano Pasando por José Murat Casar El padre Pasando por Por También por Gabino Cue Montagudo Y ahora El cachorro ¿No? Este Alejandro Murat Todos Absolutamente Todos Han Vivido Han promovido Por omisión Han hecho Una masacre Masacre Queremos Quienes Estamos Estamos Refiriendo A que Alguna comunidad Ha tenido Más de 15 Muertos En acciones ¿No? Este La última Evidentemente Pues es este San Mateo del Mar De la que se ocupa el libro Pero eso a mí Me Cuando yo lo vi así En conjunto Me Recordó Mucho Un texto De De don Daniel Cosío Villegas Don Daniel Cosío Villegas Según ustedes Lo saben Fue Un intelectual Prominente Miembro del Colegio de México Y él escribió Un texto Que llamaba El estilo Personal De gobernar Yo creo Que aquí No estamos Ante un estilo Personal De gobernar Estamos Ante un estilo Regional De gobernar Y creo Que valía La pena Este Despuesito A ver Quien Le echa El diente Pero O sea La manera De gobernar Oaxaca Son las masacres Terrible No No es La participación Democrática No 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 es La negociación Con los grupos No Son las masacres Y esto me recuerda Otros textos Que he leído En otra ocasión En cómo El gobierno De Oaxaca Que el gobierno Postrevolucionario Surge de un pacto Entre porfiristas Y carrancistas O sea En Oaxaca Los rebeldes Eran Pues los porfiristas Aunque estuvieran Disfrazados Con otro traje Con otro discurso Eran los porfiristas José Inés Dávila Que el último De los Gobernadores Rebeldes En 1916 Pues él Había sido Diputado porfirista Había sido Funcionario porfirista Toda la vida Y ellos Tienen que pactar La paz Con Venustiano Carranz Pero entonces El gobierno En Oaxaca En pocas palabras Según lo entiendo yo Pero hay que profundizar Es A los caciques Regionales Se les deja Hacer Lo que quieran Con tal De que Aseguren Que al poder De arriba No lo salpita Nada Y pues eso Creo que está Detrás de Este estilo Regional de gobernar Como lo estoy diciendo Y que nos ha llevado A que estas masacres Queden impunes Porque los caciques Tienen la Protección de arriba Porque Los de arriba Están protegidos Por los propios caciques Es una relación Perversa Pues sí Realmente Perverso Y como ya Estamos platicando De Oaxaca Creo que Bueno Una parte muy importante Que también es La razón por este libro Es el Istmo El Istmo De Tehuantepec Y a ver si nos puedes Platicar un poquito De su importancia Para nuestros Radioescuchos Y también Porque este proyecto Que ahora Propone la 4T Que no es Original de ella Tiene una historia Mucho más amplia No se No se Negocia Verdaderamente Con las Poblaciones locales El compañero Emanuel Gómez Martínez Él es un Estudioso Es un investigador Actualmente Está en La Universidad Otomachapingo ¿No? Pero se ha dedicado Por años A estudiar La La región Del Istmo Y él Lo que Hace En su texto Acá es Este Pues Dar cuenta De los Proyectos Previos Que ha habido De desarrollo Por llamarlo así De la región Del Istmo ¿No? Nos da cuenta De cómo De cómo Ninguno De estos proyectos Ha salido Como Como se le Como se Se han planteado Y la pregunta Que se hacen Yo creo que Deberíamos hacernos Nosotros Y por qué Este Si va pasando Si era el gobierno Del cambio Y a partir De eso Él Nos comienza A hablar De varias cosas Que están sucediendo En el Istmo O que han pasado En los últimos años Sobre todo En la reconfiguración De los Las redes De poder ¿No? Bueno Los jóvenes Tal vez no sepan Pero que ya tenemos Unos añitos Sabemos Por ejemplo Que 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 El Istmo En los Setentas En los Ochentas Fue Una de las De los Espacios Junto Tal vez Con Con la Cuenca Junto Tal vez Con parte De la Costa Pero sobre todo El Istmo Fue Fue Un Lugar De mucha Movilización De mucha Protesta Popular Estaba Sobre todo Estaba la COSEI La coalición Obrero Campesino Estudiantil Del Istmo Que defendía Campesinos Que defendía Obreros Que defendía Estudiantes ¿No? Era un movimiento Muy Muy joven Muy entusiasta Muy aperturista Muy Como ideas Muy Muy Frescas Llamaba Mucho La atención Y ahora La COSEI Lamentablemente Ha sido Cooptada Por el Gobierno Todos Sus Líderes Los grandes Líderes De aquel Tiempo Los que No murieron Por la Represión Este Pues ahora Son los Funcionarios Del gobierno ¿No? Leopoldo De Jibes Héctor Sánchez Otros Que no me acuerdo Ahorita ¿No? Pero que fueron Líderes En su época Y que ahora Son los Funcionarios Del gobierno Son los Que Aparentemente Están En la lucha Pero si uno Escucha los Discursos De Héctor Sánchez Están En Este Youtube Se pueden leer Se pueden Escuchar Llamando A votar En contra De Gavino Cue Montagudo Por ejemplo Porque era La reacción Cuando el pueblo Estaba empujando Porque fuera Gavino Pues ¿No? Este Ahora En las pasadas Elecciones Este Pues es Lamentabilísimo Su grupo Apoyando al PES ¿No? A este partido Evangélico Cosas de esas Que uno Ve Y que Cuentan A la hora De Pues de Las definiciones ¿No? Eh Morena Morena Es un partido Que ahí Ha recogido El cascajo Político De todo ¿No? Ahí encuentras Desde Priistas Excluidos Panistas Resentidos Radicales Bueno Radicales Ya quedan De los Que fueron Me refiero Ya quedan Pocos Pero ahí Encuentras De todo Entonces Los intereses Están muy Mezclados Y eso También Cuenta A la hora De las Definiciones ¿No? Muchos De los Candidatos Del Presidente De la República Ganaron No con Morena Sino con Algún Otro Partido Es el Caso De Yo diría De Juchitán En donde Hasta ahorita No sabemos Que va a pasar Con las Impugnaciones Pero ha Ganado El candidato Del Partido PT ¿No? Porque No fue Por Morena Porque la Gente Pues no Lo aceptó En ese Partido ¿No? O sea De eso Tenemos Ahí Y otra Cosa Muy Lamentable Pues el Crimen Organizado Que opera En todo Esto ¿No? Este Entonces De eso Nos habla Emanuel Y creo Que Nos pone Nos pone En alerta Como los Algunos Proyectos Que sí Se implementaron Como los Parques Eólicos Pues Cómo Se estuvo El refuego Ahí De intereses ¿No? Y yo Creo Que ese Artículo Sobre todo Nos puede Llamar La Atención Sobre Cómo Se están Comportando Ahorita Los Poderes Municipales Para Con relación Al Corredor Transísmico Porque Evidentemente Ahí tenemos La compra De tierras Tenemos El cambio De uso De suelo Tenemos El 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 Asunto De De los Ordenamientos Territoriales Todo eso Le va a tocar Hacerlo A los Municipios Y Pues Este Allí están Justamente Los intereses Y yo creo Que ahí está El interés De ver También El Ixmo Y Puede ser Una de las Miradas Puede ser La que Compañero Emanuel Nos ofrece En este libro Del Ingenismo Violencia Y Despojo Muchas gracias Pancho Creo que es Como un Mapeo Amplio Este Rápido También Pero Pero sí Siento Que Amplio Y Que da Muchas Luces De lo Que vamos A encontrar En este Libro Este Antes De preguntarte Dónde Lo podemos Conseguir Que ya sé Que Quedan Poquitos Los libros Porque Ha volado Pero Alguna Reserva Has De Tener Pero Antes De eso Quisiera Preguntarte Pancho Lanzarte La pregunta Con la que Inicia Este libro A través Del poema Que escribe Irma Pineda Que es ¿Quiénes Somos? ¿No? Y El poema Se pregunta De inicio Eso ¿Quiénes Somos Nosotros Los que Parecemos Otros? Después De todo Esto Que nos Has Contado Como De todas Estas Masacres De esta Historia De Estas Historias De despojo También En las Distintas Comunidades ¿No? Después De todo Esto Pancho ¿Quiénes Somos Nosotros Los que Parecemos Otros? Pues Mira Este Yo Considero Que Pues que Nosotros Seguimos Siendo Nosotros Es decir Quiero Quiero Pensar Que Que A pesar De que El Presidente De la República Llegó Con un Amplio Porque Llegó Con una Amplísima Aceptación Y Obviamente Con un Amplísimo Apoyo Y Que hizo Que Muchos Muchas De las Organizaciones Indígenas O Sociales En General Le Dieran Como un Cheque En Blanco Yo Creo Que Hay Mucha Gente Que Se Está Sentiendo Afectada Directamente Y Que Está Repensando Sus Ese Apoyo Este Creo Que Nos Hemos Las Elecciones Pasadas Creo Que Ya Nos Dan Una Idea De Por Donde Va El Asunto Y El Apoyo Ya No Es Tanto Pero Sobre Todo Había Que Ver También A Los Que No Dicen Que No Se Pronunciaron Porque No Votamos Y Me Cuento Entre Ellos Y Los Que No Votamos También Contamos Este O sea No No Votamos No Es Que No Existamos No Votamos Porque No Nos Gusta Ninguno De Las Opciones Que Hay Y Hay Otras Cosas Que Están Pasando No Este El Tren Maya Que Es Como Una De Las Proyectos Así Emblemáticos Pues Ha Tenido Muchas Muchas Resquicios Por Donde No No Ha Podido Avanzar Seguramente Que Que El Corredor Transísmico Los va A Tener Huesca Que Parecía Que Huesca Es Una Parte Del Plan Integral Morelos Que Incluye Dos Termoeléctricas No Ha No Podido Avanzar Este Este Está Teniendo En Por La Resistencia De La Gente En Parte Por La Torpeza De Cómo Han Diseñado Estas Obras También Hay Que Decirlo Entonces Este Pues Ojalá Y Esta Pregunta De Quiénes Somos Nosotros Pues También De Para La Reflexión Y Decir Pues Los Pueblos Indígenas Siguen Siendo Los Pueblos Un sector social importante que no está de acuerdo con la manera en que se está impulsando esta transformación, pues a mí ahí está. Yo la verdad que quisiera ser optimista y quisiera pensar que desde el gobierno se puede ver esto como un espejo y que no nos tomen dentro de todas las críticas que le hace la derecha. Nosotros no estamos pensando que hay que tirar al gobierno, no estamos pensando que hay que volver al pasado, no estamos pensando que los ricos tienen que volver a gobernar. No, estamos pensando que hay que profundizar el cambio, pero tomando en cuenta la opinión, la voz, el sentir de los que votaron y esos son los pueblos. Eso es lo que yo creo. Creo que eso es un muy buen punto y muy buenas palabras con las que vamos a cerrar porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero si nada más nos puedes decir dónde podemos conseguir este libro. Sí, está difícil. Ya hay pocos, bueno, pero en Oaxaca obviamente los tienen los compañeros de la librería La Jícara, ¿no? Yo entiendo que Nayeli también tiene ahí, ahí en Oaxaca tiene su guardadito, pues en el árbol, ¿no? Pero sobre todo hay una página que lleva, una página de Facebook, es una cuenta, perdón, de Facebook que lleva el nombre ese de Indigenismo, Violencia y Despojo, que la atiende el compañero Beto, que está en Oaxaca, y que ahí pueden pedirse los libros que todavía queden. Estamos pensando si vamos a hacer otra edición porque, este, otro tiraje, porque sí nos faltan muchos lugares. Debo, si me permiten, si todavía tengo tiempo, puedo decir que tenemos libros en Los Ángeles, en California, en San Diego, tenemos en Tijuana, en Chihuahua, en Sonora unos, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Oaxaca obviamente, y en el Istmo están circulando bastante, pero en Chiapas, por ejemplo, no tenemos, en Puebla no tenemos, en Michoacán, que son lugares fuertes, no tenemos, y le pedimos que nos aguanten un poquito. Vamos a ver cómo lo hacemos para que haya, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto, Pancho, que el libro esté ya en tantísimos, tantísimos lugares. Este, te queremos agradecer mucho el habernos acompañado en este programa, pero sobre todo yo creo que agradecer mucho también como, como tu valentía, ¿no? Y tu sensibilidad para, pues para hablar de estos temas, ¿no? En un momento, como dices, en el que el presidente de la República tiene tanta aceptación, tanto respaldo, ser una voz disidente y además una voz contundente como, como la que tú tienes, me parece fundamental, ¿no? Me parece que es sumamente importante hablar de estos temas y también señalar las cosas que no se están haciendo de la manera que se tienen que hacer. Entonces, también agradecerte muchísimo eso, Pancho, y pues te esperamos con otro de tus libros. Nosotros también sabemos que eres súper prolífico, así que ya sabes que esta es tu casa y si en algún momento andas por aquí en el centro, en los valles centrales, porque sabemos que siempre andas en todas partes, yo creo que también esto es algo que hay que reconocerte, que eres un autor que no está sentado en su escritorio, sino que realmente atraviesas el país de una manera incansable, ¿no?, de los territorios. Entonces, cuando andas por acá, en los valles centrales, ya sabes que te esperamos aquí en Pes en el Surco. Entonces, un abrazote, Pancho, hasta donde estás y bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo al público. Hoy estamos emprendiendo un camino hacia el futuro, un camino más seguro, donde nos sigamos viendo. Por eso estamos haciendo un pasaje más bonito y al pesimismo le quito. Lo mismo darte de mí para apoyarte en los pasos, que faltando y con mi brazo, entregarte desde aquí, el gran amor que sentí, para que con mucha fuerza nuestra labor se sostenga, compartiendo lo que soy, porque pienso que te doy, para que mi pueblo tenga, para que mi pueblo tenga. No importa si es de Valera, del Arau, de Maturín, o que sea desde el confín, de cualquier parte se espera, de esta Venezuela entera, porque es preciso por ella, que este fin lo quede de huella, la experiencia lo vellemos, por eso de ti queremos. No importa de dónde vengas, no importa de dónde vengas. Es entonces el momento que le demos compañero, desde ahora el golpe certero, con nuestro gran sentimiento, a la injusticia y le contento, de darle un golpe bajito, tengamos el exquisito, placer de felicidad, importa la calidad, no importa que sea poquito, no importa que sea poquito, de tu pueblo necesito, para que mi pueblo tenga, no importa de dónde vengas. No importa que sea poquito, no importa que sea poquito, de tu pueblo necesito, para que mi pueblo tenga, no importa de dónde vengas. No importa que sea poquito, no importa que sea poquito, de tu pueblo necesito, para que mi pueblo tenga, no importa de dónde vengas. No importa que sea poquito, no importa que sea poquito. No importa que sea poquito, no importa que sea poquito, de tu pueblo necesito.